Madre mía, que calor, papu, que calor Hey, que pasa, papahumas Uma, uma Soy Scardy, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aquí a ScardyFundaps, vuestro épico canal de doblaje Y de muchas cositas más que ya estáis viendo Y antes de comenzar con el vídeo, tengo que deciros una cosita Y es que al fin, muchos y muchas me habéis preguntado Y al fin, al fin, al fin, tenemos el bracito terminado ¿Has visto qué pedazo de tatuaje? ¿Lo has visto? Madre mía, como me dolió Pues quiero decirte que abajo en la descripción tenéis un enlace Que os lleva a un vídeo donde se ve haciendo este tatuaje Sí, sí, se me ve sufriendo, sí, se me ve Porque el tatuador, el gran sensual Bernard Tattoo Grabó mi sufrimiento y el proceso de cómo se estuvo haciendo este tatuaje Así que si quieres verlo, te animo a que vayas aquí al vídeo de la descripción Te suscribas a su canal y le des like al vídeo Que no tardas nada, papusón, no un segundo, un segundo Y además vamos a trolear, vamos ahí, ahí Toda la gente que vaya al vídeo comentadle abajo Bernard Sensual El orgasmo último puedes ponerlo como tú prefieras Y espero que os guste el proceso Y también que no ríais mucho de mi sufrimiento Aunque conociéndoos os vais a reír Sigamos con el vídeo que se titula ¿Cuántas voces sé hacer? Sí, cuántas, cuántas Muchos de vosotros y vosotras que me seguís en el canal Desde hace muchísimo tiempo Me habréis visto evolucionar con el tema de las voces Como yo empecé haciendo a lo mejor tres voces y ahora hago muchas más O incluso esas voces que hacía hace tiempo Ahora las tengo pues más perfeccionadas Sí, es lo que tiene hacer el monger día sí, día también Algo bueno tenía que tener Y yo pues de todas esas voces que sé hacer Os voy a enseñar tres y os voy a mostrar cómo hacerlas Para que vosotros y vosotras aprendáis a hacerlo Ya que muchos de vosotros y de vosotras Me mandáis a mi Instagram Que por cierto lo tenéis aquí ArrobaScardi Notas de voz y vídeos ahí intentando imitarme Y algunos y algunas lo hacéis bastante bien Pero yo os voy a dar los truquitos para que lo perfeccionéis Y tras eso cuando practiquéis y ya llevéis tiempecito y lo manejéis bien Quiero que vayáis a mi Instagram y me mandéis vídeos o notas de voz imitándome Y yo en un futuro haré un vídeo recopilación de todo eso Ahí viéndolo, viéndolo y opinando de vosotros De manera muy buena, lógicamente Y sí, 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 si llevas tiempo en el canal me vendrás diciendo Pero Escardi, tú hace tiempo hiciste un vídeo llamado Cómo hacer la voz sensual Efectivamente, cómo hacer la voz sensual No cómo hacer varias voces ¡Ah! ¡Listo! Así que bueno, vayamos con la primera que es La voz de gorditos Sí, esta voz Que es la voz que yo suelo ponerle a los chavales Que bueno, que son, pues, rellenitos O que frikis, por así decirlo, ¿vale? Sin reírme de los frikis, ¿vale? Que yo soy el primer friki que hay aquí, ¿eh? Pues esa voz yo la hago metiendo el aire para adentro Tú tienes tres formas de usar el aire Metiéndolo para adentro Echándolo hacia afuera O aguantándotelo Pues yo en este caso lo hago metiéndolo para adentro Por eso se habla así Simplemente, el truco que yo te puedo aconsejar Es que hagas Y ahora hables así ¿Me entiendes? Me explico bien Tú absorbes el aire así Y ahora hables así ¿Sabes? Es como poniendo tenso esto de aquí Poniéndolo tensito Y con eso ya tendrías una voz bonita La segunda voz es lo que yo llamo La voz nasal La voz de gafotas De nerd De tío ahí delgadito Con gafitas y con granitas ¿Qué es esta voz? Yo leo mucha literatura Me gustan los libros Pues esa voz yo la hago de manera nasal Es decir Yo lo que hago es que cojo el aire Y me lo subo hacia arriba Y hablo así ¿Sabes? Intento hacerlo de manera nasal ¡Ay! Me está picando el tatuaje ¡Ja, ja, ja! Pues sí gente Simplemente es coger el aire Y subirlo hacia arriba Ya está No tiene más Es solo eso También dependiendo del tono de voz que tú tengas Pues te saldrá esta voz O te saldrá otra voz parecida Pero el estilo va a ser exactamente igual Es la voz que yo suelo ponerle Como os he dicho a los chavales Que son en plan nerds ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo pues en su momento Cuando vi al primer personaje Y me salió esa voz Pues le tocó a un nerd Es lo que hay Y la tercera voz Es la voz sensual La voz que os encanta a todos Pájaro, pájaro Que esa yo podría decir Que es incluso la más fácil de las tres Pero con diferencia ¿Y sabéis cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? ¿Eh? ¿Cuál crees que es el truco? Pues es muy simple Es simplemente Aguantando la respiración No hay más Una manera muy sencilla De cómo conseguir ese tono Es cogiendo tu puño Y dándote la barriga No un puñetazo En plan de Pon Si no Hostia me he hecho daño Si no apretando Y a ti si te aprietan ¿Tú qué haces? Así Pues ese sonido Ese tono Esa manera En la que tú aprietas la barriga Y aguantas la respiración Así es como tú Sacas esa voz Es que no hay más Es aguantar la respiración Ni aprietar la barriga Vaya Se ponen los abdominales Que ni son Goku Chaval Ni son Goku Y ahora me preguntaréis Escardi ¿Cómo puedo yo practicar esto? Porque no será Quedarme mirando a la pared Haciéndolo Yo la manera En la que practicaba Era sentándome Por ejemplo En el salón Y todas las cosas Que yo veía Pues decía frases Por ejemplo Ay Hay una tele Eso de allí es una mesa Ay Mira que silla Ay que guapa la silla Pareciera una tontería Pero es que lo hacía así Te lo juro que yo lo hacía así Así que el consejo Que yo os doy es eso O incluso yendo por la calle Si te acercas a una persona Le dices Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y le hablas así Yo que sé La persona dirá Este tío O esta tía Están locos o locas Pero tú dirás Ole Lo que me estoy sacando Y es que yo quería explicaros esto Porque muchísima gente Como ya he dicho anteriormente Me estáis mandando Notas y notas Y vídeos Y todo imitando Y he dicho Ostras Aquí que estamos en el canal de Fandaps Escardi hace este vídeo Con estas tres voces Que son las que más Te suelen imitar Por eso he elegido estas tres Y explícalo Intenta darle unos truquitos A esta gente Porque hombre Aprender esa voz mola Y no toda la gente Puede hacerla Así que estoy muy orgulloso De vosotros y de vosotras Los que me mandáis ahí Los audios y los vídeos Porque Ojito Que eso tiene trabajazo Y chapó E chapó Además que me mola Joder Me hace ilusión Que intentéis hacer esa voz No sé Me gusta Me hace muy feliz Vale Lo que sí quiero que sepáis Una cosa muy importante Es que yo estas voces Las suelo usar Para los personajes Que uso en los vídeos Como ya sabréis Esta voz para los delgaditos Esta voz para los gorditos Y esta voz para los pervertidos O los tíos super fortotes Yo lo que quiero deciros con eso Es que yo Esas voces Las tengo asignadas A esos personajes Pero que se pueden usar Para cualquier otra O sea Yo tengo asignadas Esas voces Para esos personajes Para ese estilo de persona Pero vosotros y vosotras O sea No centréis en eso Ponerle la voz A quien queráis Que a lo mejor Le queda bien a otra persona Con vuestro tono O sea Es que Es cuestión de probar Y cuando hayáis practicado bien O creáis que ya Podéis ahí Hacerlo de manera guay Que será pronto Porque yo sé que vosotras Ahí le pegáis duro Y lo vais a conseguir Porque sois Los mejores Y las mejores del mundo Quiero que me lo mandéis A Instagram Y yo más adelante Haré ahí Una reacción Ahí de vuestros De vuestras cositas De vuestro arte Y lo grabaré aquí Y además saldréis en el canal Es buena oferta Es buena oferta O no es buena oferta Y ahora Una cosita importante Antes de acabar este vídeo Y es que viene La parte de los saluditos Saluditos Épico festivos Y es que como bien sabéis Ya lo dije en el vídeo anterior Y es que cualquiera de vosotros Que use mi código Escardia en Fortnite El código Escardia en Pampling O compre un juego A través de Instagaming Del enlace de aquí abajo Que yo tengo Todo bonito Con descuentos en videojuegos Y me lo mandáis En una foto o algo Aquí a mi Instagram Aquí al Instagram Escardia en mensaje privado Yo os saludaré En los siguientes vídeos Así que ahora Vamos a dar los saluditos A la gente Que le toca esta vez Que esas personas son Sakura Barra Baja Gachano86 Gaditano2 Ay gaditano guapo gaditano Cristian.cruz03 Y ese gallito Cristian Te lo dedico XXPabloBai26 Barra baja Youtube Joder macho Que nombre tan difícil Y por último Alberto Barra baja García 209 Albertico guapo Pues estos han sido Los saluditos En el siguiente vídeo De la semana que viene Muchos más Y nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Ya sabéis Manita arriba Aquí like Un poderoso like Daros una vez más Las gracias a todos Y a todas Que estéis aquí En este canal Día a día Apoyando Sin vosotros Esto no sería posible Suscribirse al canal Si no lo estáis Y dadle a la campanita Cosa importante A la campanita Que Youtube está muy mal Y no notifica Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Papahumas Humaumaumauma Dadadadarle a like Dadadadarle a like Suscríbete Y serás muy sensual Dadadadarle a like Dadadadarle a like Suscríbete Y serás muy sensual Oh si